Hace tres años se expresé en camino de Santiago desde Roncesvalles y hoy lo retomo en el punto exacto donde lo dejé. Soy Miguel Tafalla y esto es Objetivo Santiago. Objetivo Santiago Incluso bajando del tren para hacer una foto obligatoria antes de la marcha. Al llegar a Pamplona hicimos algo de turismo y nos preparamos para comenzar esta maravillosa experiencia. Nos encontramos en el albergue de Reina de Jesús y María y realizaremos la ruta que une la ciudad de Pamplona con Juan de la Reina, subiendo al Alto El Perdón. Vamos allá. Son las 6 y 10 de la mañana y nos encontramos al plazo del ayuntamiento, popularmente donde se lanza el chupirazo de los San Fermines. A pesar de la larga salida que nos ofrece la ciudad de Pamplona, recorremos con soltura estos primeros pasos guiados en todo momento por las flechas que nos encontramos en nuestro caminar. Dejamos a un lado la iglesia de San Saturnino y por su calle mayor llegamos a la iglesia de San Lorenzo, donde se realiza la popular escalérica de San Fermín. Atravesamos la ciudadela y ponemos rumbo al campus de la Universidad de Navarro. de la Universidad de Andrés de Santa Clara. Atravesamos el puente de Acellas sobre el río Salar y continuamos nuestra marcha hacia Cizur. Vamos allá. Nada más atravesar el puente de Acellas, divisamos Cizur Menor en lo alto de una pequeña loma. Desde esta población encaramos por un perfil ascendente de la oralidad de Tariquiegui que se encuentra a medio camino del objetivo del día, el acto del perdón que se nos presenta entre las nubes desde primera hora de la mañana. El puente de Acellas es una de las fuerzas necesarias para subir el tenido alto. ¿Por qué no decirlo? Con bastante respeto iniciamos la subida que se nos presenta mucho más sencilla de lo esperado. Parece ser que no era tan fiero el tigre como lo pintaba. Cazalfiando la subida al alto del perdón, nos encontramos con la fuente de la reniega. Cuenta la leyenda que un peregrino sediento se encontró con el diablo que a cambio de renegar de Cristo le daría agua. Tras la negativa del peregrino, el apóstol Santiago se le apareció haciendo huir al demonio y haciendo aborotar la fuente de la nubes. Coronamos el alto llegando donde dicen que se junta el camino del viento con el de las estrellas y disfrutamos de las maravillosas vistas que nos ofrece el paisaje, así como el monumento a la evolución de los peregrinos que se llegue orgulloso sobre la cima. Si la subida no nos supone ningún problema, la bajada es muy compleja y causa numerosas dificultades a los peregrinos, por lo que aconsejamos extremar la precaución y tomarla con mucha calma para evitar problemas físicos que perjudicaron a nuestros compañeros en etapas posteriores. El descenso, mucho más sencillo en su tramo final, nos lleva hasta Odega y Muruzapa, buenos lugares para descansar durante la etapa, ya que cuentan con buenos servicios para el peregrino, así como Óvanos que nos recibe con una empinada cuesta. En este mismo punto se unen el camino aragonés y el camino francés y juntos van a un destino. Un destino determinado, que es Puente de la Reina. Vamos allá. Apenas un par de kilómetros, con un buen perfil, nos separan de Puente de la Reina, donde llegamos contentos y agradecidos por la etapa real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!